Pasadas las 2 de la tarde nos enterábamos de un paro en la línea del rápido de transporte de larga distancia. Se hablaba de qué podía pasar con Río Paraná. Finalmente se ha paralizado nuevamente el servicio de la empresa tandilense. Gustavo Morales es titular de la UTA Tandil, con él estamos en comunicación. Gustavo, buenas noches. Ariel y Carola Neconoticias, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Gustavo, ¿cuál es la situación a esta hora? La situación sigue siendo la misma. Hay un incumplimiento de parte de la empresa, lamentablemente, y ya se ha tomado la medida otra vez y volvió a parar. Digo, lamentablemente, porque se había llegado un feliz acuerdo a la empresa de transporte de los sueldos. Bueno, no ha conocido el total de todo el importe y entonces se volvió atrás con la medida fuerte. Bueno, y el resto, no puedo decir mucho, pero sí, estoy hablando con el delegado y los cargos económicos, falta de interior de aderes y algunas otras cositas que se estaban reclamando. O sea, Gustavo, para pasar el limpio, Gustavo, las medidas de ambos serían finalmente por incumplimiento de pago. Sí, sí, eso sería lo fundamental, el cumplimiento de pago en los salarios. Si sabían que el rápido también venía con una traza, que moría para nada, bueno, y no se había llegado a pago todavía, pero bueno, comenzó a todo lo que quedaba y se llevó a la medida fuerte. ¿Cómo se sostiene, Gustavo? ¿Por qué anoche habían retomado los servicios de reparaná, habían paralizado el viernes, hoy nuevamente? ¿Cómo se sostiene una situación así? Sí, la verdad que esto es insostenible, es normal para nuestros trabajadores, para nosotros mismos, y esperemos que lleguen a destrabar el conflicto por completo, a la verdad, ¿no es cierto?, a la compromiso de Morel, que es viajar a un alto plazo, estoy entendido, para tratar de hablar de negociaciones con esta. Aquí llegamos a felices términos para todos, ¿no es cierto?, la verdad que escapan mis posibilidades y cuál sería la solución, ¿no es cierto?, pero esto ya nos sobrepasó a nosotros, y al personal también, no sé, ¿no? Uno tiene la sensación que hasta anoche entonces había algo que se había cumplido y se levanta el paro, hoy verifican que no han cumplido con respecto a los pagos y nuevamente la medida. Exacto, esto es así, y lamentablemente es así, se verificó que habían cumplido con un 80% de los parados, hay gente que todavía no podrá optar a los haberes, por eso se llega a la medida, porque el compromiso de la empresa era el 100% de los trabajadores que tenían que tener cobrados a sus haberes. Gustavo, con esta medida que han adoptado ahora, ¿hay comunicación con las empresas, tanto con Río Paraná como con El Rápido?, ¿se han puesto comunicación en estos momentos para ver cuándo se soluciona esto? Yo te digo, tuvimos una charla con él, llegó de La Plata, creo que estaba en Moreno, llegó a Camil, tuvimos una breve charla con él, y se le ofreció una reunión mañana en Mar del Plata para encarar la resolución de esta definitiva, ¿no es cierto? O sea que esto, no antes del mediodía de Baleano, no habrá resoluciones como temprano. Esperemos que sí, que las soluciones lleguen como temprano, pero ya me escapan mis posibilidades, porque en la reunión va a participar Moreno y el secretario general de UTA, Sergio Molina, y a su vez se va a poner en comunicación, ¿no es cierto?, con el secretariado general, que es lo que mandamos a tomar esta medida. Gustavo, en el caso de las medidas, como específicamente de Río Paraná, ¿la decisión la toma UTA, Mar del Plata, la toman ustedes acá, cómo es? La decisión la toma UTA Central, a través de UTA, Mar del Plata, ¿no es cierto? Bueno, pues en las últimas medidas los trabajadores no estaban muy de acuerdo, ¿qué pasa hoy que se ha tomado esta decisión? Bueno, eso está, o sea, es una cuestión de desgaste, nosotros la gente está queriendo saber que le garantizamos el trabajo, y bueno, esto es que se ha desconcierto, nosotros tenemos 50 y 50, tenemos 50 y 50 para instalar, hay gente que está de acuerdo con la medida, y hay gente que no, pero sí ya ha variado la desconformidad, ¿no es cierto? Como si ha cumplido con una parte o no, el que no lo han cumplido, está desconforme, ¿no es cierto? ¿En el caso del rápido pasa lo mismo? Tengo entendido que sí, más o menos lo mismo, falta adquirirlo a ver, y estaban reclamando ahí un reajuste que se le debe de la empresa, que siempre se ha sabido así cual es, con gusto, que es el caso de ser por privado, el teléfono de los delegados. Gustavo, respecto a lo que ha dado de Río Paraná a los trabajadores, ¿es a todo el plantel o a cuántos integrantes de la firma? Ya, tengo entendido, por lo que yo creo, cuando fuimos a hacer la verificación, se le debía a todo el personal una parte del sueldo, o un poco más que otros, pero sí, se le debía a gran parte del sueldo personal, ¿no es cierto? Río Paraná, venía con esta nueva medida, pero de cerrarse, todos lo sabíamos, y la aceptamos de esta manera, por eso la gente quería seguir trabajando de esta manera, porque mientras trabajamos para seguir cobrando, nosotros, pero bueno, como se llega a esta medida, esto ha traído más de conformidad, en algunos casos, yo le digo que algunos llegaron a cobrar hasta un 80%, pero los que no pudieron cobrar están desconformados, porque fueron los que quedaron en el gas en la situación, ¿no es cierto? Gustavo, estamos hablando de que se les adeuda parte del salario de febrero. Sí, 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 está así, sí. ¿Y ya había entrado el aumento que acordó UTA, o están sin aumento todavía? Sí, el aumento de entregar, formularse acá, mira, la verdad que no lo había vivido con todo este problema, pero se llevó copia del acta firmada acá, que no debe variar mucho con lo que se acordó con Cuerca, así que calculemos que debe ser exactamente lo mismo, pero ya te digo, haría mal decirte algo porque no lo había vivido acá. ¿Qué cree que va a pasar, Gustavo, aquí en adelante, que se va a solucionar, que Río Paraná va a ser viable? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, mirá, el análisis personal lo veo complicado, ¿no es cierto? Porque se le ha dado, anoche cuando se levantó la medida, se le dio 48 horas para regularizar la situación, y resulta que habíamos empezado, esperábamos que se habían empezado a pagar los saberes a muchísimos trabajadores, pero las 48 horas se cortaron, ¿viste? O sea, por una parte levanta la medida, se da la 48 horas, por otra parte hoy no llega a una contra de orden que no, que no solucione el fondo, la solución de los saberes, no se puede levantar la medida, así que creo que el rápido va también, porque en fin de fin, si no normaliza el fuego de los saberes, tampoco se va a levantar la medida. Claro. Gustavo, hay servicios que están circulando, porque el paro, ¿a partir de qué hora fue de Río Paraná? Eh, nosotros, o sea, a las 18 horas, ya no nos llegamos a dar con información, y el rápido un poquito antes, pero los coches que estaban en tránsito van a terminar su destino. ¿Ellos completan el recorrido como estaba previsto? Sí, si están en tránsito, sí, y los que no van a ver, no van a salir. Gustavo, le agradecemos estos minutos, por su puesta disposición a lo que necesiten comunicar. No, le agradezco yo, y la verdad le pedimos disculpas a los pasajeros, porque por eso es capaz de nuestra ciudad, mucho gusto. Gracias, Gustavo, gracias por estos minutos. Buenas noches. Allí está Gustavo Morales, el titular de la UTA Tandil.